Pues hemos llegado al viernes y yo quería seguir un poco con lo que hizo Cristo en la epístola a los hebreos. Y yo creo que a lo mejor tendré tiempo para decir algo y si no tendremos que continuar el lunes. Un poco a última hora me informaron que hoy en Radio María Perú era día de oración y ayuno. Y incluso un mensaje que no querían interrumpirme en mi oración, ¿verdad? Y entonces lo que me vino a la mente fueron dos cosas, ¿no? Una, esta canción que es conocida, ¿no? En los países latinoamericanos la cambian a Con nosotros está. Pero yo la aprendí como me parece más bonita. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Eso nos recuerda la parábola del buen samaritano, ¿no? El sacerdote y el levita van al otro lado de la calle para evitar al que necesita ayuda, ¿verdad? Su nombre es el Señor y sed soporta. Está en quien de justicia va sediento. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive. Y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben no hacen caso. Tal vez no frecuentaban mucho el templo. Su nombre es el Señor y está en la cárcel. Está en la soledad de cada preso. Y nadie lo visita y hasta dicen, tal vez no era uno de los nuestros. Su nombre es el Señor, el que sed tiene. ¿Quién pide? ¿Quién pide por la boca del hambriento? Está preso, está enfermo, está desnudo. Pero Él nos va a juzgar por todo eso. Es el juicio final de Mateo. No, tuve hambre, me diste de comer, estuve preso, no me visitaste. Y por si acaso, les parece que esa es una canción a lo mejor de protesta. Me acordé también de Santa Teresa de Jesús. ¿Verdad? Que no creo que tengamos mucho problema con la ortodoxia de Santa Teresa de Jesús. La gran maestra de oración, precisamente. Y esto lo encontré precisamente en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, que es de los legionarios de Cristo. Y me acordé de esto que viene del castillo interior de Santa Teresa. Que es el gran tratado de ella sobre la oración. Los grados de oración. Siete moradas. De quietud y arrobamientos. Y después matrimonio espiritual. Así que los grados de oración son como grados de santidad. También de cercanía con Dios. Es un libro maravilloso. ¿Verdad? Y fíjense lo que dice. Y intitulan esto. Yo tengo sus obras aquí. Pero aquí le ponen. La oración debe ir acompañada de obras. Dice, cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen, y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se osa mullir ni menear el pensamiento, porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión. Y piensan que allí está todo el negocio. Que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor. Y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes, porque ella lo coma. No tanto por ella, porque como sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera unión con su voluntad. Y si vieres loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Esto a la verdad fácil es. Que si hay humildad, antes tendrá pena de verse loar. Mas esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa. Y cuando viéramos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en nosotras y encubrirla. Mucho he dicho en otras partes, en el camino de perfección de esto, porque veo, hermanas, que si hubiese en ello quiebra, vamos perdidas. Plega al Señor nunca la haya, que como esto sea, yo os digo que no dejéis de alcanzar de su majestad la unión que queda dicha. Cuando os vieréis faltas en esto, aunque tengáis devoción y regalos, que os parezca habéis llegado ahí, y alguna suspensióncilla en la oración de quietud, que algunas luego les parecerá que esto está todo hecho, creedme que no habéis llegado a la unión, y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor del prójimo, y dejad hacer a su majestad que él os dará más que sepáis desear, como vosotras os esforcéis y procuréis en todo lo que pudierais esto, y forzar vuestra voluntad para que se haga en todo la de las hermanas, aunque perdáis vuestro derecho, y olvidar vuestro bien por el suyo, aunque más contradicción os haga el natural, y procurar tomar trabajo por quitarle al prójimo cuando se ofreciere. No penséis que no ha de costar algo, y que os lo habéis de hallar hecho. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte, la murió tan penosa como muerte de cruz. Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, el castillo interior, las moradas, en la número 5, capítulo 3, en el párrafo 11 al 13. Y la oración que ponen aquí es, Señor Dios, Tú nos has hecho ver a través del ejemplo de Santa Teresa de Jesús, cuánto te agrada la oración humilde y la caridad operante. Concédenos servirte con una oración fervorosa y una solicitud llena de amor hacia nuestros hermanos de cualquier raza y continente. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como ustedes ven, Teresa de Jesús, que era una mujer muy sensata y muy dada a visiones y a robamientos, y sintió muchas veces a Dios de una manera tremenda la transverberación que un ángel le traspasó el corazón con un dardo ardiente, todas esas cosas. tenía muy claro como Santa Catalina de Siena, otra doctora de la iglesia y Teresa del Niño Jesús, que se quedaba dormida en la oración, que la unión que buscamos en la oración con Dios y el alimento que buscamos de Dios en la oración es para hacer su voluntad, reparar el mundo como dicen los judíos, no es para sentirnos bien nosotros con regalos y halagados de ¡Ay, qué rico me siento yo con mi gusto de la oración! y que no me moleste, que no me moleste el prójimo, porque yo estoy a gusto con mi oración. Eso es como el fariseo que habló para sí mismo, ¿no? Te doy gracias, Señor, no soy como los demás hombres, porque yo ayuno tantas veces al día y no sé cuántas veces hago esto y lo otro, y no soy como este publicano, ¿verdad?, que está allá atrás, dándose golpes en el pecho. Dice Jesús, ese salió justificado y no el otro. Entonces yo creo que mi contribución a hablar de la oración es que sí hay que hacer oración, sí hay que alimentarse, pero hay que tener bien claro de qué se trata. No es una higiene para nosotros mismos como footing o jogging o ir a correr o hacer ejercicios al gimnasio para sentirme mejor, sino es unión con Dios y hoy precisamente con los misterios dolorosos de Rosario estaba pensando en el abandono de Jesús, en la humillación de Jesús, corona de espinas, el rey de Israel que había hecho el bien. Muchos se olvidaron de él, lo abandonaron y otros lo entendieron bien. Algunos no lo entendieron, pero alguna gente sí lo entendió y dice hay que aplastarlo, hay que aplastarlo porque hemos entendido muy bien por dónde va la cosa y no nos gusta. Yo les dije el otro día que estaba leyéndome un libro de mil páginas sobre los mil días de la presidencia del presidente John Kennedy que fue asesinado y que era un hombre que respaldó, por ejemplo, los derechos civiles de los negros. No sé los que conocen que los negros hasta los años 50 y pico no podían usar los baños de los blancos, no podían usar los bebederos de agua en los parques de los blancos, no podían ir al restaurante con los blancos, se tenían que sentar en la parte trasera de los autobuses hasta que una negra llamada Rosa Parks rehusó, estaba cansada, era una vieja y no quería sentarse atrás del autobús o estar parada si estaba lleno todo y Kennedy estaba a favor de eso y el famoso autor Hemingway escribió lo siguiente y esto lo ponen como un casi como medio prólogo del libro este, dice Si la gente trae tanto valor a este mundo, el mundo tiene que matarlos para romperlos y claro que sí, los mata. El mundo rompe a cada uno y después muchos son más fuertes en los lugares rotos, pero aquellos que no se rompen, a esos los mata y mata a los muy buenos y a los muy mansos y a los muy valerosos imparcialmente. Entonces yo con esas palabras se me acabó el tiempo y es mi meditación sobre la oración. y hasta la próxima. Gracias.